Bueno, ahora hablemos de Annette Kuburu. Ay, mira otra güera. Resulta que Annette Kuburu fue al programa de Multimedios y ahí le preguntaron que si regresaría a Televisa y ¿qué crees que dijo? Que no. Que no, que no, que no, que no, que ni que estuviera loca. Que ella no regresaría. Y entonces le dice, este, dice, aparte no lo necesito. Y luego dijo Fabián Navalle, no, pues ya habló la millonaria. Y entonces dice, no, 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 dijo, tengo cuatro trabajos, simplemente que no necesita regresar ahí, ¿no? Pues lo que pasa es que no todos somos unos arrastrados. Claro, y no todo el mundo quiere estar en Televisa, ¿eh? También eso hay que entender, ¿no? Porque la gente cree este pensamiento un poco retrógrada y un poco chentero de todos morimos por estar en Televisa. Entonces, si ya hablas bien de alguna persona de Televisa, claro. Y si dice como Annette que no quiere estar ahí, pues entonces, ¿qué? Ajá, pero tienes razón. A ver, ¿cómo va a querer estar Annette Kuburu si se va a topar al exmarido cada dos segundos? Porque es uno de los ejecutivos más importantes de la empresa, ¿no? A nadie le gustaría toparse al ex, ¿sí o no? Nadie quiere. Claro que no. Entonces, empezando por ahí, si le sumas que se va a topar a Andrea Legarreta, pues menos. O sea, por eso dice, ¿ahí yo qué tengo que estar haciendo ahí? Yo mejor me voy a otras empresas a trabajar por mi lado, a seguir feliz por otro lado, y ni al caso. Eso es lo que dijo Annette Kuburu, que ni que esté loca para volver a Televisa. A Televisa. Oye, yo creo que te faltan lentes. ¿Por qué? Acabo de, estoy en el canal del ponchote, subió un video hace cinco horas y yo no lo veo, güero, pero... ¿Ah, ya se lo pintó otra vez? De ninguna manera. A lo mejor era peluca. No, se lo pintó. Pues si yo lo vi hasta con la gorrícola esta que te ponen la, el papel este que te ponen arriba. No, pues no. Ay, Jesús, claro que andaba de rubio. O quizás era grave. ¿Verdad que andaba rubio? A ver, desmientan a Jesús en este momento, por favor. ¿Verdad que el ponchote andaba rubio? O sea que, es que creo que sí le llovieron comentarios por el pelo, porque entonces le duró una semana el pelo. Y sí dura. Yo ya me lo he pintado y sí dura un poquito más, sobre todo el rubio. No sé que andabas en el canal de la vega alba. Oye, pobre, mi ponchote nomás se fue a quemar el cabello de oquis. Sí se quema. Sí, se quema bien feo. Ah, ¿tú fuiste güero alguna vez? Varias veces. Sí. Ay, claro, varias veces he estado de este. Ahí, ¿dónde lo ven? De güero, sí, de güero limantur. ¿Cómo no? ¿Y qué tal? ¿Y qué se siente andar de güero por la vida? Pues güero artificial, pues así. No es lo mismo. No es igual de lo mismo. Sí, por ejemplo, tú que eres natural, qué chilo, ¿no? Pero, pero, mira, nunca estamos conformes. Nunca estamos conformes. Ni los güeros no están conformes de estar güeros y los morenos. Morenos de estar morenos. Y así es la vida. Ah, que sí andaba güero, pero pues ya no. No, pues entonces borró el video. Le duró nada. Ponchote, explícame. Ay, Ponchote, apenas que estaba yo aquí diciendo que eres ya el nuevo Pau Rubio de los espectáculos. Y mira, qué cosas. Bueno, entonces estábamos en la netcubur. Ah, mira, ya no, ya no, sí es cierto que había uno, pero no tan güero. Ay, eso no es güero, Alex. Ah, y ahora resulta, güey, te hacen falta lentes, muchachos. Mira, hay un video de hace dos días en el que sí estaba güero, pero ahorita como que ya, o será video grabado, quizás. Es que a lo mejor la iluminación la hacía que no se viera, pero en las historias de Instagram, sí, pues sí estaba güero. Ok, bueno. Bueno, ahora hablemos de una güera de Lorena Herrera. Fíjate que ahora que Lorena Herrera han dado muy escandalosa, ¿no? Aventándole sus comentarios desagradables a este Jorge Carvajal, ¿no? Sí. Diciendo que Jorge Carvajal no tiene en qué caerse muerto, que por eso ni lo va a demandar, que hasta dijo que a él luego se las iba a cobrar y que no sé qué. Bueno, pues resulta que Jorge Carvajal el otro día le dio una entrevista a Ana María Alvarado. Sí. Y ahí dijo una cosa muy cierta Jorge Carvajal. Dijo, a ver, ¿por qué se enoja a Lorena Herrera cuando dicen que es hombre o trans? Bueno, que fue hombre y que ahora es mujer trans. ¿Por qué se enoja si su principal público es la comunidad? O sea, si su público que la consume justamente es ese. En lugar de decir, bueno, si soy o no soy, dejarlo en la ambigüedad y jugar con eso, en lugar de enojarse como si le estuvieran insultando, siendo que es la comunidad que la consume, ¿no? Y la que le compra tickets para ir a verla. Entonces, ¿por qué se ofende tanto? Porque se ofende mucho cuando le dicen que es una mujer trans o que podría hacerlo, ¿no? Y entonces reta y supuestamente que lo retó a que si le comprueba que nació hombre, le da no sé cuántos millones. Pues no será porque entonces todo su gay friendly, todo su activismo y todo su es nada más para quedar bien con la comunidad. Para monetizar. Acuérdate cómo trató mal a las perdidas. Acuérdate de eso, que en un evento las perdidas quisieron tomarse foto y ella se negó a siquiera hablar con ellas, a compartir camerino con ellas. O sea, que a lo mejor hay un poco de transfobia ahí, ¿no? Porque si se niega a platicar, o sea, ¿qué le costaba decirles buenas noches a las perdidas? Sí. Este, y entonces, pues fíjate que hay unos videos donde de alguna manera, pues sacarían los trapos sucios de Lorena Herrera. Y en todo este escándalo, nadie ha caído en estos videos en cuenta, ¿no? Nadie ha caído en cuenta que existe la versión de Facundo respecto a todas las controversias con Lorena Herrera. O sea, dice Facundo que un día invitara, bueno, primero dice que estaba en su programa de televisión que se llamaba Toma Libre y entrevistaba a la Monsi. Y era como, era otro perfil del programa de Facundo, pero tenía dos puntos de rating y tendría que tener mínimo siete, ¿ok? En ese entonces, que siete no era nada en aquel entonces, hoy es mucho, pero en ese momento siete era como de, si logras el siete puntos de rating. Es el requisito. Ok, ya, sigue tu, sigue tu programa. Y entonces Facundo dijo, no, pues ya nos vamos a, nos vamos a morir como programa de televisión. Y entonces hace un programa especial de, de, de gente que, que le entra al desnudo. Y ahí estaba Lorena Herrera. Y entonces Lorena le dice a él, oye, ¿cómo ves? Allí hay gente de prensa. Armamos un escándalo de que ustedes se quitan la ropa. Oye, yo me ofendo, me levanto, muy molesta y ahí se arma todo un escándalo. Dice, órale, pues hagámoslo. Suena, suena. Y con ese programa subieron a ocho puntos de rating. Ok. Ahí Facundo se da cuenta que lo que más importa es el morbo. La irreverencia. Y ahí empieza el Facundo morboso. Ok. Ahí inicia con eso de Lorena Herrera. Luego a Lorena se la topa en un antro y empiezan a platicar y le dice a Lorena, ya ves, te dije que era una gran idea inventar este escándalo. Era muy bueno, te funcionó. Y en eso andaba pasando una cámara de televisión. Lorena se da cuenta y le da un cachetadón. O sea, de la nada, para seguir con esta pelea. Dice que lo único que nunca le gustó fue cuando Facundo dice que es hombre, que no había nacido hombre. Sí. Eso fue lo único que no le gustó. Porque no se lo consultó. Ajá. Él lo dijo nomás por sus pistolas. Ay, pues Lorena aguanta, pues ahorita me invento algo. Y sobre todo que no le gustó no tanto por ella, sino que no le gustó porque con los galanes que salía tenían la duda. No, no te acuerdas en, exacto, no te acuerdas cuando estuvieron en Big Brother. Ajá. Que Facundo se puso unos calzones de Lorena Herrera bien apretados. Exacto. Así brillosito. Y Lorena Herrera lo andaba persiguiendo por todo. Para golpearlo. Para golpearlo. Sí, correcto. Entonces, a ver, Lorena Herrera, por lo que entendemos, le encanta la escandalera. Es decir, que en una de esas, en su matrimonio se inventaron lo de los mensajes estos. Se los mandaron a Jorge inventando. A lo mejor ni Jorge lo, o sea, Jorge no sabía que esto está planeadísimo. Y luego ella todo lo que ha salido a decir y cómo lo dice y todo es porque le encanta el mitote. O sea, Lorena Herrera es la reina del escándalo. Hemos vivido engañados. No es mi Urca. A la que le encanta inventar escándalos es a Lore. ¿No? Ajá. Pues en una de esas. Y mira, yo la he entrevistado varias veces y siempre ha sido muy agradable. Entonces, de repente, como que verla tan enojada con la presa, digo, pues si hay alguien que es agradable con los medios, es Lorena Herrera. Y siento que sí, es como muy chistosona. Entonces, me hacía raro que se tomara tan a pecho el tema de Jorge Carabajal. Más bien, está jugando un papel. El papel del drama. Pues es que cuando necesitan revivir carreras o algo así. Lo hacen. Se inventan. Obvio. Son actores, son actrices, están acostumbrados a representar personajes. Pues no dicen que una vez esta Amanda Miguel y Diego Verdaguer no estaban llenando el Auditorio Nacional. Y entonces, como no estaban llenando, les inventaron que estaban separados, que porque el cuerno, que no sé qué. Y ellos estaban de acuerdo. O sea, muchas veces le juegan al papel. Y ese es el caso, parece, de Lorena Herrera. Bueno. Así que no te preocupes, Jorge Carabajal. No te quiere demandar en realidad. Esta mujer le encanta inventarse los chismes y estar así en el candelero. No. No.